Con ustedes el Coronel Rubén Darío Castillo. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Pues el fin de semana, del Día de la Amor y la Amistad, pues nos arrojó unos datos muy favorables a lo que tiene que ver el desempeño tanto de la comunidad como de la seguridad. En Riñas tuvimos una reducción de lo que tiene que ver con el 13% de 3.091 a 2.068. Lesiones de 104 pasamos a 28 lesiones, 70%. Lo que tiene que ver con el homicidio de 19 a 9, una disminución del 43.3%. Personas adultas conducidas a la Unidad Permanente de Justicia, 4.317. Lo que tiene que ver con armas blancas, 3.288 armas blancas incautadas. 1.108 menores conducidos a los sitios, los albergues adecuados especialmente para ellos. Y pues esas son las cifras en lo relacionado al comparativo de los días festivos 2011-2012. Doctora Esprilla. Bueno, el fin de semana que pasó se realizó una operación en gran escala de seguridad preventiva en la ciudad, planificada por el gobierno distrital y por la policía nacional, que implicó en la movilización de un gran número de efectivos, la planificación y ejecución de controles mucho más rigurosos que en un día común. Y la medida especial de restricción a la circulación de menores de 18 años en las vías públicas y en los sitios públicos. Se trata de una concepción de seguridad preventiva activa, basada en el estudio del comportamiento de las cifras de seguridad en años anteriores en fechas similares. Sabemos por experiencia que el Día del Amor y la Amistad es una fecha en la cual se disparan de manera muy seria las cifras de delitos, en particular de homicidios y lesiones personales. Podemos decir con gran satisfacción que las medidas adoptadas por el gobierno distrital en coordinación con la policía nacional representan un gran logro para la ciudad, una disminución muy fuerte, muy notoria de la tendencia que había a hacer de esta fecha, momentos muy serios en el tema de la Comisión de Delitos, muy graves. Hemos logrado quebrar esta tendencia, ya es la tercera fecha en la cual lo hacemos. La primera fue el Día de la Madre, la segunda fue el Día del Campeonato de Santa Fe y esta es la tercera fecha en la cual con un operativo planificado y ejecutado con mucho rigor logramos quebrar la tendencia a que en estas ocasiones la ciudad aumentara el número de vidas perdidas. Además, la medida de protección a los menores de veloz, sacó a la luz pública la magnitud de un problema que la ciudadanía poco conocía en esa magnitud y es la realidad de cientos, quizá miles en un día normal, de niños que deambulan por las calles a altas horas de la noche en situación de embriaguez o de consumo de drogas. y también la realidad de cientos de niños que no son indigentes pero que no tienen familia que responda por ellos. Es una situación absolutamente dramática, allí se gesta, allí crece una situación humana que después degenera en delitos y en comportamientos de disfunción social y es absolutamente grave y no la conocíamos como sociedad, por lo menos en esa magnitud. Así que el parte que podemos dar a la ciudadanía de este fin de semana es el de el éxito en el propósito de salvar vidas. salvar vidas en todo sentido porque las cifras de homicidio son muy duras pero las cifras de lesiones personales esconden a veces dramas incalculables no son pocos los jóvenes que sufren lesiones personales que los incapacitan de por vida El caso más recientemente conocido es el del joven que fue lanzado por un ascensor pero sabemos de muchos casos en los cuales jóvenes son agredidos generalmente por otros jóvenes y terminan en situaciones de cuadraplegia o de incapacidad muy grave o de discapacidad muy grave. Vamos a darle la palabra a la alcaldesa de Suba quien estuvo durante toda la noche del sábado y el viernes las noches del sábado y el viernes coordinando los operativos en su localidad para que ella nos cuente de viva voz lo que fue la experiencia en el tratamiento de los niños que infringieron la medida de restricción o la medida de protección el sábado y el domingo Conoce usted la doctora Marisol Perilla alcaldesa local de la localidad de Suba Bueno, buenos días señor secretario coronel Bien, básicamente creo que el ejercicio de los días viernes y sábado efectivamente se consolida como una estrategia del cuidado no solamente de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes sino de todas las comunidades locales ciertamente el día viernes empezamos una actividad de carácter más pedagógico y preventivo y sin embargo en la localidad de Suba tuvimos 60 niños, niñas y adolescentes de diferentes localidades desde Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos de la misma localidad de Suba con quienes empezamos un proceso de trabajo muy interesante y entregamos a cada uno de los niños y niñas a sus padres pero el diagnóstico de esa primera jornada es que efectivamente los niños, niñas y adolescentes que están en la calle a altas horas de la noche no son habitantes de calle son niños que tienen familia que tienen padres pero que tienen lamentablemente unas relaciones socio-afectivas bastante deterioradas en general provienen de familias donde la madre es cabeza de hogar y tienen hijos menores sin contar con una paternidad legítima en la familia encontramos también la presencia de familias recompuestas familias que tienen hijos los tuyos, los míos y los nuestros y lo cual termina generando una alta conflictividad en las familias de estos jóvenes y los hechos de violencia intrafamiliar que terminan siendo unos elementos bastante complejos para garantizar pues digamos una atmósfera socio-moral para los niños, niñas y jóvenes que encontramos en la calle pero el día sábado sí que vimos un escenario mucho más desalentador verdaderamente encontramos una alta complicidad de un número importante de establecimientos de comercio que venden licor a menores que adicionalmente venden licor adulterado que dentro de viviendas de habitación hacen escenarios de rumba por fuera de la legalidad y que adicionalmente se convierten en unos escenarios totalmente adversos para el orden público y para el cuidado de nuestra población que se encuentra entre los 10 y los 17 años es verdaderamente vergonzante que nosotros en lo local en lo territorial sigamos encontrando este tipo de complicidades el día sábado tuvimos aproximadamente 170 niños niñas y adolescentes presentando bastantes problemáticas de consumo de bazuco marihuana alcohol un 90% de los padres mostraron resistencia en ir a recoger a sus hijos bien fuera por razones económicas o por razones pues digamos de carácter social familiar pero los padres que acudieron a recoger a sus hijos manifestaron su interés en lograr trabajar e implementar estrategias para recuperar sus familias Bueno con esto entramos en la ronda de preguntas pregunta Federico Ortega de la FM y se prepara María Fernanda Martínez de Caracol Radio Buenos días a todos quería saber de los menores que fueron encontrados en la calle que no tienen acudiente si ya fueron entregados al ICBF si finalmente alguien respondió por ellos cuántos se encontrarían todavía de pronto en algunas comisarías de familia y también a qué fechas se va a extender esta medida secretario si se va a hacer esta misma medida en Halloween en fechas de Navidad todo ese tema bien miren Bogotá humana posiciona al ser humano en el centro del desarrollo y nosotros en la localidad de Suba y sé que en el resto de localidades actuamos privilegiando un esquema de derechos humanos para los niños niñas y adolescentes que estaban allí con la comisaría de familia la personería y las autoridades locales se definieron y se implementaron estrategias para que los niños es que no hubo ninguno que fuera habitante de calle todos los que se identificaron en la localidad de Suba y provenientes de las diferentes localidades tienen familias lo que hicimos fue dos estrategias la primera llamar a los padres de familia para que se acercaran por sus hijos y firmaran un protocolo de compromisos para garantizar un fortalecimiento de una estrategia de cuidado pero las familias de los niños que no fueron recogidos fueron igualmente llamados telefónicamente y estaban dispuestos a recibir a sus hijos de todas formas entonces lo que hicimos fue una estrategia con la Policía Nacional para garantizar que los niños fueran llevados a sus casas y fueran acogidos de nuevo por sus familias es decir que no hay niños aún no hay niños de la localidad de Suba los que fueron recibidos no están institucionalizados están con sus familias lo que sí requiere es un seguimiento en términos del cuidado ¿cuál es la otra pregunta? Sí, señorita yo quisiera saber a qué otras fechas se va a instaurar esta misma hay que desarrollar un plan de la misma magnitud recuerden que es un plan complejo no es solamente la medida de la restricción de la circulación de menores son todos los controles que se hacen de alcoholemia los registros para detectar armas ilegales o armas en poder de la gente el tema del control de los establecimientos de comercio la Secretaría de Salud pone a los hospitales en alerta amarilla se ponen en funcionamiento las comisarías de familia etcétera es una estrategia muy compleja que involucra miles de funcionarios ¿no? eso se va hay que hacerlo también el día del Halloween que también es un día particularmente riesgoso el coronel conoce de un caso que ayer fue difundido por algunos medios que muestra la gravedad del tema de los menores en la calle yo voy a dar la palabra al coronel para que les cuente ese caso bueno sí señor ayer sábado en la noche un menor entre 10 y 12 años fue interceptado por infancia y adolescencia en estado de embriaguez en el interior de su bolsillo se encontraba un cigarrillo prendido ya apagado no se encontró consumiendo estupefacientes pero entonces esto hizo de que en cigarrillo marihuana en cigarrillo marihuana sí señor esto hizo que esos centros de acopio también demostraran su profesionalismo todas las entidades aunadas cogen al menor lo sientan es intervenido se le da una bebida caliente una vez el muchacho vuelve otra vez en sus cinco sentidos se llama a la familia hace presencia su familia con la comisaría de familia del instituto se hace entrega del menor al familiar responsable no fue en la localidad de Suba como se dijo en un principio fue en la localidad Rafael Uribe Uribe barrio Quiroga y hay que hacer un llamado especial a la comunidad mire vea es que los muchachos se portaron bien el llamado especial es que esa ingesta de licor al interior de la residencia y tomar desmedidamente y no saber guardar esa proporción es lo que ocasiona un gran número de riñas y un gran número de muertes ese tomar como se debe tomar y exigir el comportamiento que deben tener las personas precisamente cuando se consume bebidas envergantes la responsabilidad y si esa responsabilidad no se da en el adulto ese es el caso que tenemos de la irresponsabilidad tanto del adulto que el menor empieza a hacer de la suya sin ningún control Quiero respecto a la pregunta que usted formuló se tiene previsto realizar actividades similares en el día de las brujas o de los niños pero esta actividad que se realizó el fin de semana pasado no va a ser lo único no es lo único esta actividad como lo dice el secretario está rodeada de otras y está sujeta a un intenso análisis y a un proceso fuerte de concertación con las distintas organizaciones juveniles con las entidades que se ocupan de la infancia y la juventud y por supuesto con las entidades que se ocupan de la seguridad vamos a desarrollar una labor de evaluación de este resultado que como puede verse es muy positivo en cuanto a la evitación de la violencia pero que debe convocarnos a tratar de que la ciudad sea disfrutable sea amable todo el tiempo y por todos buenos días bueno la primera pregunta es esto en cuanto a los homicidios y a las tasas de delitos de alto impacto tienen las autoridades algún reporte sobre el tema de comisión de delitos por parte de menores de edad de lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió con este toque queda lo que pasa es que nosotros tenemos información en tiempo real sobre todo del tema de homicidios y lesiones personales la discriminación de edades localidades etcétera necesitamos unas horas para consolidarla en este momento no la tenemos pero si podemos casi que asegurar que podemos asegurarlo que en la noche del viernes y en la noche del sábado no falleció por homicidio ningún joven en la ciudad eso si podemos asegurarlo ningún menor de 18 años bueno muchísimas gracias también perdón otra además del caso del niño de 10 años hubo muchos casos estamos consolidando también esa estadística de menores de 12 años en estado de embriaguez de 14 años de 13 años porque la gente normalmente cree que se trata de adolescentes ya jóvenes prácticamente de 17 de 16 años pero pero no en Bogotá en los días de rumba deambulan niños de muy corta edad que están en situación de riesgo respecto de consumo de licor y de consumo de sustancias adictivas eso es lo que se descubrió en gran escala con la jornada de este fin de semana de todas maneras si logramos si estas cifras se consolidan porque es posible que estén sujetas a alguna modificación porque a veces por ejemplo ingresa a las 11 de la noche una persona herida y fallece hoy entonces no ha entrado al sistema de información si estas cifras se consolidan habríamos logrado un éxito histórico muy grande y habríamos encontrado una ruta para que la ciudad deje de tener estas fechas en las cuales se disparan las cifras de homicidios y lesiones personales que tradicionalmente eran muy graves ha habido picos de hasta 30 muertos en un fin de semana que son muy graves 19 muertos que fue lo que hubo el fin de semana del año pasado son en cualquier país una masacre lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a cifras altas de homicidios este año logramos bajar a 9 y bueno vamos a seguir en esa dinámica de que tengamos una sociedad sin homicidios